Todo comenzó como un juego. Primero la utilizamos para escoger películas y libros. Después la usamos para manejar nuestras finanzas, la energía y el flujo del agua. La inteligencia artificial estaba en todas partes. En nuestra computadora, nuestro auto, en nuestro teléfono. Creímos que estaba a nuestro servicio. Lo que nunca imaginamos es que podría llegar tan lejos. Cuando las máquinas nos superen, seremos capaces de sobrevivir. Nuestra invención final, un libro sobre la inteligencia artificial y el fin de la era humana.